La maldad y el terror Coyi puede dominar Y con él Su robot Masiñer Masiñer es fuerte y cuidado Es una buñía No puede con él Preparado a combatir ¡Esta! Inmortal El robot Siempre lucha por la paz Su amistad Y su amor Coyi puede controlar El poder La verdad Con Masiñer ¡Sí! Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!